Al Moradí se prepara para uno de sus eventos del año, el Congreso Nacional de la Alcachofa. La octava edición llega este fin de semana con demostraciones culinarias, talleres para los más pequeños o tapas y alcachofa. Un evento que este año estrena declaración de interés turístico autonómico. En la Plaza de la Constitución ya trabajan para tenerlo todo listo para este fin de semana. Llega a la octava edición del Congreso Nacional de la Alcachofa y lo hace con una importante novedad, su declaración de interés turístico autonómico. Un distintivo que les entregará el viernes el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer. Un acto que aprovechará el Ayuntamiento para homenajear a la Asociación de Restaurantes, impulsora de este evento en el año 2012. A todos los que están ahora mismo en la Asociación Más Pascual de Vegaboda, les vamos a dar ese reconocimiento porque fueron los impulsores junto al anterior alcalde, Antonio Ángel Hurtado, que ahora es el presidente de la Asociación de la Alcachofa. Ese reconocimiento lo haremos el viernes por la mañana a las 11 en el Salón de Plenos. Los días 4 y 5 de marzo, sábado y domingo, Almoradí será el centro gastronómico de la comarca gracias a este congreso, con más de una treintena de actividades programadas desde las 10 y media de la mañana. No faltará la gastronomía a cargo de los restaurantes de la localidad o los show cookings. Ya están montándose aquí en esta plaza 10 carpas, esas 10 carpas van a estar con más de 13 restaurantes y hosteleros que van a ofrecer tapas y degustaciones a un precio bastante popular, va a poderse consumir de todo tipo de variedades de alcachofa. Nos van a visitar Grandes Chefs, no hay que olvidar que estará con nosotros Jesús Fernández y Luis Martín de la Asociación de Cocineros de Alicante. Va a estar Estrella Carrillo del restaurante Santa Ana de Murcia. Va a estar también Tomás López, que es del restaurante mestizaje de Elche y participó en una de las reediciones de Top Chef de Antena 3. Y no va a faltar también, ya lo hemos dicho más de una vez, Coldo Rollo. Coldo Rollo es una estrella Michelin y es una gran celebridad en redes sociales. Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y él estará con nosotros tanto sábado como domingo, que será además a quien le entreguemos el premio de Joyero de la Cachofa. La música y los más pequeños también tienen su espacio en este evento. La música va a ser una de las grandes protagonistas de todo el Congreso. Vamos a tener con nosotros el directo de Bea Gil, de las bandas como la Hornet o Black Knight. Sin olvidar también a la banda Unión Musical, que estará con nosotros también el día del desfile. Y a la Chirigota de Beniaján, que vienen de ganar varios premios por toda España, han estado en los últimos meses participando. Vienen del Carnaval de Cádiz y estarán con nosotros desde el sábado. Los niños, no podemos olvidar los niños, es otro de los grandes protagonistas del Congreso. Vamos a tener especialmente un macro taller domingo por la mañana con más de 100 niños. Y será la del CDT Torrevieja los encargados de llevarlo a cabo con Alicia siempre al frente de ese taller. Contará con exhibiciones, los encuentros de las peñas huertanas, asociaciones como la de caravanistas o un motoencuentro. Como novedad, un importante desfile de entrada al recinto, donde participarán todas las asociaciones. Irán acompañadas de la diosa Zinara, la diosa de la alcachofa. Vamos a darle ese aire mitológico a ese encuentro. Y prometemos muchas novedades con ello y un desfile muy interesante. En torno a este evento y a la alcachofa, ya esta semana se han organizado diferentes actividades. Exposiciones en la planta baja del ayuntamiento, el concierto el viernes por la tarde de la Orquesta Sinfónica de la Diputación de Alicante. O las clásicas olimpiadas entre los escolares. La Olimpiada que participan los escolares y que hacen actividades de deporte en el campo de fútbol, alrededor de pruebas deportivas, de canciones y demás, para darle valor a la alcachofa. Y todo con alcachofas, que es una de las actividades más divertidas. Una vez más, la alcachofa, nuestra joya de la huerta, abandona uno de los eventos de mayor éxito en la Vega Baja. La Olimpiada que participa en el campo de fútbol,